y en el electoral muy compleja para tomar la aposta, pero es un trabajo que me imagino ya estás preparado mentalmente para lo que se viene. Sí, la verdad que es un desafío importante. Yo venía trabajando hacía ya un par de años, cuatro años para ser específicamente como Secretario General de la Federación Económica. Así que más o menos los manejos internos que tiene la Federación y todas las entidades que representa la Federación, en este momento somos casi 50, 49 entidades son las que representan la Federación Económica, que tenemos desde Cámara de Comercio al Colegio Médico Gremial, colegios profesionales, así que todo un poco hay dentro de la Federación, toda la actividad que tiene que ver con la actividad económica, con la actividad productiva está dentro de la Federación Económica. Así que la realidad la conozco, conozco quiénes son los actores a nivel provincial de las distintas cámaras, de las distintas entidades de toda la provincia, y bastante, me tengo que seguir interiorizando, pero bueno, bastante conozco la problemática de los distintos sectores, que yo siempre digo que nuestra provincia tenemos que regionalizarla porque no es lo mismo el sudoeste, por ahí que es productivo en el sector agropecuario, la parte del norte que por ahí depende mucho más de la actividad forestal, de la actividad de la madera, el centro tiene más actividad ganadera, igual que el este de la provincia, nuestra zona acá de resistencia, del gran resistencia, aquí tenemos productores agrícolas, perdón, productores ganaderos, y bueno, tenemos varios desafíos desde ese punto de vista, que ya lo venimos encarando, que tenemos que seguir hacia adelante, y como vos decías, la verdad que nos toca un desafío importante, un año complicado, un año electoral, y creo que también va a ser un desafío el 2024, dependiendo de quién gane las elecciones, vamos a ver qué pasa con nuestra macroeconomía y cómo repercute eso, no solamente en el Chaco, sino en nuestra región. Claro, me imagino, a partir de diciembre se planea una nueva estrategia, cómo continúa 2024, como lo decías, a ver en qué escenario nos quedamos parados. Sí, la verdad que los escenarios son complejos, nosotros en este momento lo que buscamos próximamente es a ver si podemos invitar a los candidatos a gobernador, que son las próximas elecciones que tenemos ahora en el mes de septiembre, nosotros habíamos decidido desde la federación esperar a que pasen tanto los pasos provinciales como las nacionales para invitar a los candidatos, ahora que ya están definidos los candidatos, invitarlos a la federación, que nos vengan a contar su propuesta, y no solamente contar la propuesta, sino que cómo la van a llevar adelante, esas propuestas, porque muchas veces las propuestas son interesantes y después cuando llegan esas propuestas desaparecen o no saben cómo implementarlas. Nosotros siempre estamos atentos a lo que tenga que ver con nuestra actividad, que ya te digo es la actividad productiva, la actividad económica, que es el engranaje o el motor que dinamiza a la provincia. Y en este sentido, me imagino, planeando lo que va a ser una agenda de temas que se vienen las próximas semanas, próximos meses ya, uno de estos es, como decías, el encuentro con los candidatos, ¿se le va también a plantear la situación en la que se encuentra el sector, en la actividad? Sí, 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 ya te digo es distinto depende del sector, el sudoeste nuestro tuvo bastantes lluvias dispersas, entonces todavía tenemos algunas áreas con problemas de hídrico, con problemas de lluvias, otras áreas que le fue un poco mejor. En lo que te decía recién de la madera, estamos trabajando por el tema de ley de bosque y de zonificación, que la verdad que se hace complejo, sabemos que hay que cuidar el recurso, pero también sabemos que hay una cadena productiva y una cadena de valor que tiene que ver con la madera, el Chaco tiene muy buenas exportaciones de madera, sobre todo lo que tiene que ver con pisos de parqué, pisos de madera. Recientemente también se sumó a la Federación Económica los productores de extracto de quebracho, de tanino, que son, creo que es la única provincia que todavía sigue produciendo, que no solamente sirve para el tema de cortiembro, sino que hasta medicamentos, y tienen un plan de deforestación, las empresas muy interesantes, que lo tenemos acá cerquita, en la zona de Colonia Benítez, y en la zona del departamento de Bermejo, el programa de deforestación de esas empresas, que es lo que tenemos que seguir llevando adelante. También tenemos problemas acá, acá en el centro de la provincia, problemas de adigiato, que también era un tema que lo estamos trabajando. El departamento de Bermejo es un departamento complicado para adigiato, porque justo es limítrofe con la República del Paraguay, y sabemos que los animales que por ahí se roban en nuestra provincia, pasan el río y lo llevan a Paraguay, porque hay un frigorífico de ese lado. Así que bueno, son importantes los desafíos, y varios los temas que tenemos que, ya venimos tratando, y que vamos a tener que seguir trabajando. En cuanto a lo que tiene que ver con el comercio, siempre estamos buscando promociones, dinamizar la actividad. Hay diferencias por ahí, en lo que es nuestra zona, en lo que es la gran resistencia, que por ahí vive un poco más de la actividad relacionada con el Estado, del empleo público, por ahí la actividad comercial se basa cuando paga sueldos del Estado, que es totalmente distinto, de lo que puede pasar en el sudoeste, en la zona de Charata, de Las Breñas, de Villa Ángela, que cuando le va bien la cosecha, se dinamizan las economías, y se dinamiza el comercio de esas zonas. Así que tratamos de tener una mirada especial, y una conversación específica con cada uno de los referentes de la zona. Inclusive, por ahí, necesitamos también tener como referencia a algunos intendentes, porque por ahí son problemas específicos de cada una de las cámaras, de las distintas localidades. En este nuevo ciclo que te toca presidir frente a Fechaco, contanos un poco cuál es el equipo de trabajo que te va a acompañar. Bueno, nosotros tenemos una elección indirecta, recién el lunes con la asamblea se hizo la elección del presidente, que bueno, me tocó a mí, y se hizo una elección de 10 vocales titulares, que fue media renovación, y 20 vocales suplentes. Seguimos con otros 10 vocales titulares que tienen mandato por un año más. Y bueno, ahora en una próxima reunión que vamos a hacer, si Dios quiere, los primeros días de septiembre, una reunión de comisión directiva, bueno, de ahí se tendrá que decidir quién va a ser el secretario, el secretario general, el tesorero, y el vicepresidente primero. Bien, Ernesto, venís de una actividad recién, recién concluida, también acompañando a la Fechaco Joven, ¿verdad? Sí, recién venimos de una presentación, que lo hemos hecho ahí en el segundo piso de la Federación Económica, acá en la peatonal. Estamos presentando el Emprender Joven, que se va a realizar este fin de semana en la localidad de Castelli. Esto es el resultado ya de varias elecciones, de varios emprendedores que se hicieron en las distintas localidades de la provincia. Va a ser la elección de un joven emprendedor a nivel provincial, para que ese joven posteriormente vaya a competir en Buenos Aires, en un evento que lo hacemos junto con CAME. En este evento tenemos el apoyo de CAME. Y la verdad que nos parece algo muy importante, porque es mostrar los potenciales que tienen los jóvenes y las ideas que tienen los jóvenes. Así que damos desde la Federación mucho apoyo a los jóvenes y a las ideas que tienen. El evento este, como te decía, se va a desarrollar en Castelli, va a tener la presencia del gobernador, que creo que va a estar para la entrega del premio justamente, del Banco del Chaco, de la Bolsa de Comercio, del Ministerio de Industria. Así que la verdad que contentos poder mostrar este tipo de eventos y que un joven chaqueño pueda ir a competir a nivel nacional. Bueno, recordanos nuevamente la fecha para este evento. El 1 y 2 de ahora de septiembre. Próxima semana, entonces. Así que lo vamos a estar en la localidad de Castelli invitando a todos para que puedan participar. Va a haber otras disertaciones, va a haber conferencias, va a haber espectáculos musicales. Así que bueno, toda una agenda que han diseñado los jóvenes, que por ahí yo no estoy tan al tanto, porque ya con los años, pero algunos no están tan al tanto de esas cosas. Pero sí, una agenda que la han diseñado los jóvenes de la Federación Económica y que es muy interesante. Ernesto, como siempre agradecemos tu presencia. Te deseamos todos los éxitos para este nuevo ciclo, este nuevo desafío que tenés por delante. Y de nuevo, gracias por tu visita a los estudios. Por favor, cuando ustedes lo requieran, vamos a estar presente. Sabemos que la Federación es una entidad muy importante para la provincia. Así que siempre estamos al tanto y tratando de entender y de trabajar en lo que se puede a nivel provincial. Gracias.